¡Gol! Jonfell, para meterla señores, ojo con Gale, ojo con el 4, va Jonfell, centro para Gale, ¡ah! ¡Reinoso! ¡Gol! ¡Ah! El de Atlético Paraná, la encontró el 6, en otra desatención defensiva señores, de Chacarita, la encontró el 6, y ahí, no tuvo más que empujarla. Está ganando Atlético, en su cancha, frente a Chaca, 2 a 0. Y Chacarita sufre cuando lo atacan, por abajo y más aún por arriba. Aquí fallan en la salida del tiro de esquina, y Reinoso que esperaba por arriba, el cabezazo, la encuentra por abajo, la empuja, y estira aún más el resultado. ¡Gol! 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 ¡Gol!